Habitantes del planeta gamer como se encuentran el dia de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de tu hago como Xenoverse Y en el video del dia de hoy les quiero mostrar con la ayuda de mi amigo Gohan Bueno con Gohan no porque no creo que aguante Vamos a esperar a Picoro Les quiero mostrar con la ayuda de Picoro ahora si Una de las tecnicas que me han estado pidiendo mucho en los comentarios por facebook y por aqui por youtube Que es esta el ataque definitivo de mira que aparte de dar ese puñetazo que acaban de ver Tira una bomba de energía que baja bastante sangre Si logras atinar las dos cosas la bomba de energía en realidad baja mucha sangre Si logras atinarla junto con el puñetazo pues puedes bajar todavia mas sangre Para lo que he podido probar es dificil atinar las dos cosas pero miren puñetazo y despues bomba de energia Atinale por favor atinale por favor Bien o es que es dificil la tecnica esta buena para uno contra uno pero si quieres atinarlas las dos vas a batallar bastante Ahora como se consigue la tecnica vamos alla La tecnica se consigue en una de las misiones secundarias extras aqui donde dice Nuevas misiones secundarias Esta que se llama plan insidioso Yo les platico de que forma consegui yo la tecnica si alguien la consigue de otra forma Pues siempre se agradece que lo compartan con nosotros en los comentarios de abajo La misión consiste primeramente en derrotar a mira que esta super poderoso De esos que le pegas y le pegas y le pegas y el mono ni se inmuta Pero si eres spammer pues la tienes muchisimo mas facil porque con rafagaski se le baja mas facil la resistencia Despues de que le bajes mucha sangre a mira ya cuando le queda poquita Aparece Towa ayudarle y si logras derrotarlos a los dos Antes de que pasen 3 minutos tuviste suficiente asistencia en la batalla Y mucha suerte se va a liberar el evento secundario En el que se vuelve a levantar mira Towa Y aparte no se porque carajos aparece un patrullero del tiempo que te quiere matar y les ayuda a ellos dos No se porque rayos el patrullero del tiempo les va a ayudar a ellos en vez de ayudarte a ti Pero en fin la ventaja es que si lo derrotas Tienes probabilidad de que te den una esfera del dragón Cuando los derrotes a los 3 yo te recomiendo que cuando derrotes a mira Le des una rafaga aqui para que aumentes todavía mas tu probabilidad de que te dropeen la tecnica Si no te dropean esa pues por lo menos te dropearan otra tecnica Y en los siguientes intentos pues tienes mas probabilidad de que te den la bomba seria De esa forma es como yo la consegui Lo complicado para mi ustedes saben que yo no soy spammer ni nada Asi que lo complicado para mi no fue vencerlos Sino terminar la misión antes de que se me acabara el tiempo Porque yo peleo golpeando Y de aqui a que se me carga el ki pues ya pasaron los 5 minutos Y muchas veces estuve a punto de que se me acabaran los 5 minutos Antes de poderlos derrotar a los dos Asi que nada Asi es la forma en la que yo consegui esa tecnica que tanto me habian pedido en los comentarios Yo espero que les haya gustado y que les haya servido el video Si les gusto y les sirvio no se olviden de dejar su like De dejar su comentario De compartir los videos con sus amigos Y siganme en las redes sociales Para que esten al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Oye Freezer ¿Donde compraste tu silla esa? Que esta chida Quiero una Ya me dieron ganas de hacerme holgazan Igual que tu Quiero andar por todos lados montado en En mi sillita Pero a ver si no me salen almorranas Oye ¿No te han salido almorranas en la cola? ¿No te aburres de estar sentado todo el dia? Bueno En fin Yo me despido Y nos vemos la proxima Chiao En serio Checate con un Dr. Freezer Capaz que ya te salieron almorranas en la cola Y tu ni cuenta te has dado ¿No te aburres de estar sentado todo el día?